¡Corre Fox 2015! ¡Corre Fox 2015! ¡Corre Fox 2015! ¡Corre Fox 2016! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Así grabó! ¡Muy la onda no estaba ahí! ¡Muy la onda! A ver... Aquí estás con todos ellos ¡Mira! 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 ¡Ahhh! ¡Eeeeee! ¡Dio! ¡Me va cogiendo el petardo el cabrón! ¡Ay, que lo graba! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahora eso, cuando te venga a ti! Si estás debajo no pasa nada. ¡Saluda a la cámara! ¡Saluda a la cámara! ¡Saluda a la cámara! Agua por dios! Agua! Esto es un error! ¿Lo tienes? ¿Me tornan a fuego ensayo? Saca el colgazo, ¿no? Sí, hay una cascada. Esquema que flipa. ¡F 43! ¡Fам! ¡Fan acá, caramba! ¡Fran acá, caramba! ¡Fran acá, caramba! ¡Fran ahí, suerte, suerte, suerte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Me pierdo! ¡Me pierdo! ¡Mira! ¡Gármelo! ¡Hola! ¡Eh! 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 ahora tiene la boca que guapo tío vamos cabrones vamos pon la mano aquí para adelante y moda un montón porque se ve la mano no la ha hecho saltar el cabrón ¡Gracias! 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 Espera, esperate, esperate ¡Gracias! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Él es un cabrón! ¡Él es un cabrón! ¡Él es un cabrón! ¡Otra barrera! ¡Corre, bata, bata! ¡Vamos! Cuidate aquí Una bala así, pero quieto ¡Voy, voy ¡¡¡Cabrones! ¡¡Cabrones! ¡¡¡¡B ¡¡¡¡¡¡¡¡¡E!! ¡¡¡¡¡¡EMax!!! ¡Vora más y 15! ¡¡¡¡Gabrones!! ¡ которые son mención son mención! ¡Qué guapo, tío! ¡Vamos! ¡Vamos a grabar la barrera puestos y la barrera desde su huella, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, cálmate! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡El todote, cabrón! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vale, cabrones! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Espera, Daniel. ¡Volta aquí! ¡Aquí! ¡Wow, qué calor! Estoy reventado, mira. Grabas hacia atrás, no lo tienes, eh. Solo te da hacia atrás. La grabamos, la que nos va a dar guapa. ¡Ja, ja, ja! ¡Longa, me lo de la alma! ¡Hijopota! ¡Eh, cabrón! Es que ponla cuando le señalan la GoPro. ¡Ya, se vuelve el loco! Es lo suyo. Es quedarse aquí, cuando viene, le señalan la GoPro, ¿sabes? ¡Eh, aún aguanta grabando, eh! Sí, sí, hasta que yo no vea que parpadea. De vez en cuando, Dani, no veo, parpadea. Ya está todo bien. Espera. Me bajo las orejas, tío. Me llamo las callas. ¡No! ¡No! ¡No, cabrones! ¡No! 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 Solo estas son las peores. ¡No! Las de petar, tío, son las chungas. Todas penas, todas penas. ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, bien, bien. ¡Bueno, venga, 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 venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Me he cagado en la puta Imagínate ese es el que los tira Es la polla Es que es la polla ser diable Le mueva un montón Vamos a que lo enciende Y que lo vemos como enciende Vamos para atrás Emilia Saluda a la cámara Vamos para el toquete este Vale va Vamos para el toquete Vamos contigo ¡Ah! 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 ¡Waaa! ¡Buen ángulo este! ¡Vean ahí! ¡Vean ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Pregueto! 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 ¡Vamos ese cabrón! ¡Eh! 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 ¡Cabrón, cabrón! Es algo malo cuando peta, que el culo salta Yo siempre nos decía, cuando yo era coche el diablo, cuando vaya a petar para arriba ¡Eh! 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 ¡ marco está aquí tirando para adelante está aquí tirando para adelante aquí está guay, aquí está guay este de aquí el capo de los jugadores de silicona Venga cabrón Es una gilipollas Todas las tonterías Para que la gente se corte La dice a esta gilipollas Pero eso no dice nada ¡Oye! 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 ¡A wäre! ¡Oye! ¡Oye! ¡ ни joder! ¡¡Oye! P apparently... bueno! ¡No quiere! Tienes quien se lo ha llevao ahí a un rincón En el suelo lo echa bien Y lo echa a un sitio escondido O a una clavadera Por si no cualquier niño lo voy a coger Y como hay brasa dentro durante mucho rato Peta De tirar uno ahí, pasar el carro de la joya y petar al lado del carro Ese era para abajo, ¿sabes, cabrón? Ya sale, ya sale, ya está No, cabrón, ¡eh! 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 Pero el agua no ha viento el camino, ¿qué pasa aquí? Nada, ha sido de agua, ¿eh? Un botellino, aunque sea ¡Ahí! ¡Ahí! A la gente tiene que tirar agua, macho Aquí la gente se nota la crisis Antes, macho, tiraba todo el agua, tenía que tirar la puente, ahora hay en la puente de agua El Picasso ahora, el Picasso Ahora del sudor, el sudor ya está En el Picasso se puede meter Oye, me acuerdo, pero tiraba por todos lados ¡Guau! ¡Qué calentita! ¡Me explicaba el niño! ¡Ah, sí! Digo, sí, 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 sí Tiraban agua por todos los balcones Y tiraban para la gente ¡Agua! ¡Agua! Y nos tiraban cubos de agua Era muy chulo Ahora el homócrita a la vieja y ha venido a policía Vamos a ir ¿A dónde? ¿A qué? Aquí, aquí A ver qué van a hacer estos Esto graba, graba que el GoPro es el GoPro, tío Vamos, cabrones ¡Que se os vea bien las caras! ¡Uuuu! ¡Ay! ¡Ay, Omar! ¡Tanto correr no puede ser! ¡No, no, no! Yo ya me había dedicado a otra cosa ¡Poco de agua! ¡Adrián, nos metemos! ¡Nos metemos! ¡No, ahora van a hacer la encendida! ¡Claro! ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Desde aquí, desde aquí por la... Desde aquí nos va a dar todo, eh Ya puedes agacharte ¡No, no, no te creas, no te creas! ¡No, no, no te creas! ¡Eh! ¡Sago un Pro! ¡Venga, cabrones! ¡Eh, eh! ¡Eh! Oe! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Yo no se que cosa, no se si se ha grabado o no, pero, claro que yo grababa, eso grababa todo No hemos regalado, no hemos regalado Pero lo que grababa son las puestas, las puestas que nos quedaban Cuando han encendido los petardos, se estaba grabando como le metían la tricha ahí Guapísimo tío De aquí va a salir un vídeo Uno de los de la coña te dirán, ole Adrián, ole Adrián ¡Pasado! ¡Pasado, coño! ¡Pasado, coño! ¡Pasado, coño! ¡Pasado, coño! ¡Pasado, coño! ¡Preparación! Llevar, compañero ferro